A pesar del aumento de los precios de los insumos para la elaboración del pan, se busca seguir conservando su elaboración artesanal, sacrificando ganancias para no afectar el bolsillo de los consumidores, señaló el panadero tradicional José Sánchez. Los insumos han subido mucho y el precio del pan ha subido poco. En relación a los costos de los insumos, el costo del pan se ha incrementado cuando mucho un 50% de lo que los insumos nos han subido. Así como los famosos puerquitos de Queréndaro que tienen un origen de muchos años, se encuentra el reconocido pan de Sinapecuaro, al que también es común ver en la mesa de los michoacanos. Este pan es antiguo, viejísimo. Este pan no lleva lo que ustedes conocen, levadura de paquete, este pan no lleva esa levadura. Este pan está hecho a base de pura levadura de cebada y cerveza. Sí, sí, esto es lo que lo caracteriza por pan payo que se le nombra. Morelia fue sede de la feria del pan tradicional de Michoacán, donde los expositores manifestaron que las exportaciones de sus productos son altas gracias a los migrantes que se llevan hasta 100 piezas por viaje. Para Cuasar TV, César Hernández.